Una vez más voy sin parar y memorizando cada etapa Sigo saltando y pisando perdiendo toda mi fe De lejos puedo observar las nubes que se burlarán Cuando rescatar princesas se vuelve algo fatal Mi mente me dice que la respuesta es super fácil Yo tengo que darme, realmente lo vale Terminado, al fin, adentraré a esa más morra Y qué sorpresa me llevé al encontrar otra persona Tantos años, por mucho lo oculté, ya lo sé Raro es, por muchos años no cerré Y cada despedida te suele extrañar Pero ahora estoy para ti Lo siento pero está en otro cartillo Y no se piensa preocupar por ti No necesitas resolver el puzzle Fiesta ya, y yo aquí Está ocupada con su elegancia Ella prefiera un príncipe que a ti Esta princesa está en otro castillo Y yo, y yo aquí Pues entonces daré, sin dudar correré Mi corazón lo sabe, no me resistiré Esas princesas no son más que gran pretensiones Viven felices en castillos por generaciones Por fin me cansé de tanto engañarme Mentiras en mí hoy van a quemarse Pues ella es más fuerte que el hierro y el fuego Mentiras en mí hoy van a quemarse Lo siento pero está en otro castillo Y no se piensa preocupar por ti No necesitas resolver el puzzle No necesitas resolver el puzzle Está allá ¿Quieres que lo repita? Está ocupada con su elegancia Ella prefiera un príncipe que a ti Esta princesa está en otro castillo Y yo aquí Y yo aquí Y yo aquí Esta princesa está en otro castillo Pues ella es más fuerte que el hierro y el fuego Y yo aquí Esta princesa está en otro castillo Mentiras en mí hoy van a quemarse ¡Suscríbete al canal!